A las 10 y media, 10 y 30, tenemos los directores que quedamos confirmados, tenemos una reunión, la primera reunión, formar, por más que el ministro sea el mismo de la gestión anterior, es la primera reunión porque hubo mucho cambio de directores en el interior y también en capital. Lo que se va a hacer hoy en la primera reunión es presentar tres secretarías nuevas que se formaron y hacer un delineamiento por los primeros seis meses de gestión. ¿En esta reunión ustedes tienen planteado acercar alguna necesidad, algún objetivo por cumplir en el Abel Ayerza de los que ya habían programado en el inicio de la gestión? No, cuando tuve la oportunidad de hablar con el ministro que me hizo la invitación personalmente, le pregunté si tenía que preparar algo y me dijo que no, que esta reunión no era momento porque vienen todos los directores y va a hacer una charla que él va a presentar en la nueva orgánica, como usted dijo, agrega tres secretarías y más que todo la cuestión presupuestaria por tres meses y con una proyección a seis, teniendo en cuenta que enero es feriado administrativo en Córdoba, así que bueno, básicamente va a ser una presentación de él como proyecto, pero no va a haber, va a haber lugar para charlar obviamente, pero no va a ser conmigo solo, van a estar todos los directores de Capital y todos los directores del Interior.